Siempre hablamos de la falta de proyectos. ¿Y los proyectos, Daniel, para este año en el plano de la educación del gobierno de la ciudad? Bueno, fundamentalmente tratar de fortalecerte de ir a las escuelas y tratar de que las escuelas cada vez más atiendan a cada una de las realidades comunitarias. Porque en la Argentina la historia fue que... Bueno, hubo una parte quizás en el libro, Rudy. Hay que pensar que la escuela hizo la Argentina. Teníamos un Estado y no teníamos una nación. Entonces, lo milagroso de la generación del 80 es que eligió la escuela para hacer la nación. Por ejemplo, Argentina es uno de los pocos países del mundo donde se baja y se sube la bandera todos los días. Porque la gente que iba a la escuela, los chicos que van a la escuela, tienen sus hogares, otras banderas, otros lenguajes, otro idioma, otros próceres. La escuela fue lo que unificó un poco el país y fue lo que le dio la idea de un proyecto general. Creo que un poco, si estamos en una etapa, en cierto sentido, de recuperar lo central de la Argentina, tendría que volver a colocar a la escuela como el centro del conjunto de las estrategias. Porque si uno piensa en desarrollo económico, sin capacidad de la gente no hay. Si uno piensa en seguridad, bueno, el principal tema para la seguridad tiene que ver con el estudio. Los chicos que no estudian ni trabajan no tienen otra alternativa muchas veces que delinquir. Si uno piensa en salud, en el tema de la alimentación, creo que sí que una idea para el 2003 puede ser volver a colocar a la educación como un eje central del desarrollo del país. Yo lo tomo, porque los distintos tipos de educación como en la historia a mí me resultaba muy divertido en una época que estaba el sistema Lancaster, que era el alumno que más sabía y le iba explicando a todo lo demás, con lo cual si se equivocaba el que más sabía, todo lo demás venía mal. Después en la época de Rosas tomaba la educación punzó, que era todo color rojo. Y, como bien decía él, en los 80 con ese cambio donde surge un proyecto a proyecto, digamos. Así con la ley de educación y todo esto. Pero sí, es cierto, la educación siempre tuvo un peso, me parece, fundamental y lo sigue teniendo. Hay como dos imágenes. Está la imagen de que sin más plata no se puede mejorar la calidad de la educación. Entonces un tema es poner más plata ahí. Porque si no, el otro es verso. Si uno dice que la educación es importante y a la hora de invertir invierte en otras cosas... Como el tema de la salud, nosotros tenemos salud y educación, pero a la hora de la hora, la plata va para otro lado. Y el otro, digo, hay más plata y cambios pedagógicos. Porque el otro también es que hay más plata en una educación que es, digamos, anquilosada respecto al momento actual, es más de lo mismo, digamos. La cuestión es al mismo tiempo poder ir invirtiendo todos los años un poco más y haciendo los cambios que realmente signifiquen mejorar la calidad. Yo creo que en ese sentido, como decía antes, que el trabajo docente del 2002 ha sido realmente, creo que la profesión que más ha estado en la primera línea de batalla, quizás con los médicos, o los que tuvieron que atender como asistentes sociales, los trabajos más importantes, al 2003 yo creo que hubo que empezar a recuperar esta idea, ya no solo de atenderlos sociales. Y la otra, Daniel, es el tema de los maestros, ¿no? Que ganen o tengan sueldos dignos. Sí, eso es fundamental porque si no, como reciclas la pobreza, digamos. Como maestros con condiciones de trabajo difíciles o pobres no van a poder sacar una educación acorde a las necesidades. Te digo que, por lo menos dos tres cosas importantes. Digo, no dejar que la crisis se lleve puesta a la educación es un tema central. Digamos, el maestro está hoy en la atención, todos los padres que están viendo esto se dan cuenta, entre atender lo social y atender el aprendizaje. Cada vez más la escuela tiene que atender lo social y tiene menos tiempo para atender el aprendizaje de los chicos. Entonces, en este sentido, hay que hacer un esfuerzo muy grande para desarrollar lo que llamaríamos una pedagogía de la crisis. En Argentina quizás no estábamos tan acostumbrados, ¿no? Desarrollar estrategias pedagógicas que nos permitan, sin dejar de darle importancia a lo social, pero que realmente la escuela tiene que enseñar, los pibes tienen que saber, tienen que estudiar y tienen que tener la posibilidad de aplicar en el futuro estas cosas que están estudiando hoy.